Se muy bien que me miran diferente Porque dicen que no estoy a tu nivel No te importa lo que te diga la gente Al igual que no me importa a mi también Tus amigas dicen que no soy tu tipo Que soy pobre y tu mereces algo más Pero lo que yo te doy es aún más lindo Que dinero nunca lo podrá comprar Es amor, es amor Duradero y lleno de felicidad Deberían querer también Pa' que logren entender Que nuestro amor no conoce el interés Tal vez sea por la manera como visto De sombrero y botas no conozco el frac En el campo ese glamour no necesito Pues las vacas no me van a criticar Pero yo, pero yo Te prometo que no te voy a fallar Lucharé por este amor Que ha nacido entre los dos Y es más fuerte que cualquier adversidad Es amor, es amor Duradero y lleno de felicidad Deberían querer también Pa' que logren entender Que nuestro amor no conoce el interés Que nuestro amor no conoce el interés Que nuestro amor no conoce el interés